Vamos a probar comida de militares, de Estados Unidos creo. Esta es una barrita de manzana nutritiva. Esta es la que dijimos que creo que estaba buena. Sí, esta muy buena. Quedan las tortillas. A ver, a ver, tortillas. Vean, tortillas que hacen los americanos en paquete. Esta es la barrita de... Sí, feo. ¡Ella cara ya va! No, ni siquiera se ve bien. La cara que hice... La barrita de manzana. Vamos a ver. Ahí está. Digo que porque tenía mucho tiempo. A lo mejor, Kale. Sí. El químico ya estaba fallando, pero ya jaló. Aunque se nos rompió. Y todos los partecitos que venían adentro, pues. Miren. Ahí sí me va a poder ver. Entera, miren. A ver. Mira. No, está muy bien. Miren, tortillita de la tía Rosy. Ja, ja. Vean, esta es la tortilla. Está muy buena. Está bien. Se la ha probado, se la ha probado. Bien, amigos, venimos a un nuevo video. Ahorita vamos a hacer un video curadamente, Kale. Víjense, pa. Vamos a hacer algo que Kale quiere, que grabamos un video. Y lo vamos a grabar así con... Como tipo vlog. Como hoy les he enseñado, que son los videos estos. Y va a estar cuidado. Venga, Kale. Después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo aquí. ¿Qué? De que después de mucho tiempo salgo. Ah, sí. Ahí está el Kale, vean. Lo despido mucho tiempo, dice. ¿Anda pelón, Magre? Ah, no es cierto. Es que es de soldados, pues. Ah, ok. Bueno, se puso el... Ah, ¿no? Se puso el camisete, Kale. Anda vestido. Y yo quiero mostrar estos soldaditos. Porque son los que un día en un video les conté que yo tenía ese tipo de soldaditos. No, hazle aquí se ve para mostrarlos. Pues, para que vean los soldaditos. Pero, a ver, Kale. Explícanos qué es lo que vamos a hacer. Este trataje fue otra cosa. Pero explícanos qué vamos a hacer. ¿Para comida? Ah, pero explícale a la gente bien qué. ¿Qué? Ah, me cuenta que yo un tiempo estuve en entrenamientos de soldado. Ese es payaso. Y este camisete. Vamos a probar comida de militares. Ajá. Estados Unidos, creo. A ver, bueno. Explícale bien. Puedes leerle lo que dice el de este. Ah, pues las ingles. Bueno, vean que les... Dice que es... El mono 16. Es un burrito de pollo. Ajá. Que se hace en un bowl. Es chicken burrito bowl. Es burrito. Ay, yo tampoco sé inglés. No, vamos a igual, Kale. Pero es el menú número 16. Era un grame. Resulta que los militares, este... Cuando van a los lugares lejos, pues, obviamente no van con víveres y demás, ¿no? Entonces, como todo... Digo que ya para esa altura ya todos sabemos que usan, ahora sí que, comida como se puede decir empaquetada. Entonces, en este caso, tienen muchos menús. Hay menús desde el cero, desde el uno hasta el un montón. Y yo recuerdo que ahí me ha tocado ver varios menús. Creo que, Kale, el que usamos el otro día, ¿qué menú era? No sé. Era el mismo, me hace. ¿Hace cuánto vengo a grabar otro video? Casi un buen tiempo. Entonces, ahora vamos a abrir este. Venga, sepa, también. Dije a mi papá que saliera. Que saliera en el video. Porque va a ser así, pues. Vamos a agarrar cura. Si no, va aquí en la casa. Nuestra casa. ¿Qué es su casa, papá? Sí. Bueno, aquí anda ya, papá. A ver, Kale, traí tú unas tijeras. No, no, corté el pelo. ¿Usted no va a salir, ma? No. Es que me manden otra cosa. Nosotros vamos a ella a que vea sus cosas. Y nosotros aquí a hacer la prueba, Kale, vamos a ver. ¿Usted ha probado eso, sepa? No. ¿Nunca? Vamos a ver. Ahorita le contamos la anécdota de lo que me pasó aquí. ¿A ver, Kale? ¿Te acuerdas tú? Los Ramírez. No, no. Lo que me pasó cuando comimos eso. Oh, sí. ¿Qué pasó? Lo que me pasó cuando comimos eso. ¿Cuándo pasó esa vez? A ver. Esa vez cuando grabamos aquel video de comiendo con mi militar. Y dijimos, va. Dijimos, jugando, va. Es que no estaba muy bien preparada. Le faltaba más... Que se cosiera. Ajá. Que se cosiera. Pero algo pasó y no fue mal, la verdad. No fue mal. A mí me fue peor, mamá. Creo que me calionó tanto. A mí me fue muy mal en el baño. Pues vamos a mostrar, Kale. A ver, muestra lo que trae la bolsa. Esto es... Creo que es el burrito. Vienen este empaque. Ok. Este es... Sobre donde viene para que te hagas tu café. Hay mentas para cuando terminas de comer. Ok. Este. Este es otra barrita de manzana nutritiva. Esta es la que dijimos que creo que estaba buena. Sí, esta muy buena. Ahorita vamos a probar. Vienen cucharas para que comas. Es queso. Amarillo. Este es el que nos hizo daño, Kale. Se ve que este fue el que nos hizo el mal. Este es para que te hagas tu bebida de naranja. Ok. Estas son como... Cacahuates con pretzels. Pretzels. Ajá. Es como snack, pues. Aquí se calienta... Esto lo metes en esta bolsa con agua. Ajá. Y aquí ya se va calentando solito. ¿Sí te acuerdas más o menos cómo era o no? Sí. Ok. Ahorita vamos a hacerlo. A ver. Pues aquí metes esta bolsa para que no te quemes. Y queda... Ah, las tortillas. A ver, a ver, tortillas. Vean. Tortillas que hacen los americanos en paquete. ¿Ya? A ver, pa. Usted con el queso cuente qué experiencia tiene con el queso. Nosotros tenemos una muy que recordamos mucho. No, pues ¿qué? La de San Quintín, ¿no? Con el queso no me llevo muy bien yo. ¿No? La última vez que comí queso en un restaurante, pues, terminé en el hospital. Tengo un platillo de queso fundido. ¿Queso fundido? Ajá. Y, este, pedí ese platillo una noche en un restaurante y, este, estaba muy adornado, se miraba muy bonito, pero, pues, me hizo daño, ¿no? O sea, no sabía el mal que le iba a traer. Ay, este, estuve, caí en el hospital unas horas. Sí. Unas horas y, este, pues, no, no me fue muy bien. Me fue muy mal, muy mal. A ver, ahí cortamos, pero entonces lo que le pasó fue eso, ¿ah? Sí. Le fue muy mal. Sí, me fue muy mal. Y, ma, creo que él, él, él y yo somos los cinco intolerantes al lactoso o hay más. Sí, pero ustedes no saben más. Nomás nos, mi papá y yo, comimos algo así de leche y queso y nos ponemos graves, gravísimos. Bueno, vamos a empezar, Caleb. Estos videos saben que son casi sin cortes, eso es casi así como, así como va. Vamos a abrir primero, a ver, a ver, Caleb, abre. Yo digo que burrito, ¿no? No, no, pero antes de abrir, tienes que abrir los, o sea, antes de lo que vamos a comer, abre los que son como los complementos, pues. A ver, pues, te voy abriendo para los, la bolsita esta. Estos están ricos, esos que abrieron para también, bueno. Aquí vienen las mentes, que es para cuando terminas de coger. Ajá. Esto es café instantáneo. Ajá. Esto es como, esto es crema para café igual. Pues, da cuenta que todo esto es para café, pues. Todo esto es para café. Sí, o sea, vas a tocarlo así, porque no vamos a tardar un montón de rato mostrando todo. Sí, hay unas cosas que son... Mira, es todo como el azúcar y todo eso para café. Y aquí viene tu paquetito de servilletas. Ah, ándale. O sea, que es poquito, pero cuando lo abres, sí. Sí, es grande, ¿verdad? A ver, pa, ahí que es. ¿Tienes que lo vací? Sí, sí, ay, tiene olorcito, ¿verdad? Ahí me llegó un olor, a ver. No, no vea nada. Ah, sí, solo es pleno. A ver. ¿Me sirve? Sí, sí, me sirve. Véan, pa, que vean más bien lo que trae eso. Chiquen. Chiquen, grabados. A ver. ¿Me probó uno, hermano? Estos están bien buenos. Sí. Los huevos son pretzels. Estos sí me los huevos tenía yo creo. ¿Cómo va, papá? Están ricos. ¿Están ricos? Lo normal, pues, de estas cosas. Aquí traen almendras. Aquí traen estos cositos como cacahuates. Cacahuatitos. No, que sea. Sí, para los que nunca han abierto uno de esos, pues, esto es lo que van a encontrar, ojo. Esto es lo que viene. Véan, cálculo. Acabo de aclarar que vamos a hacer probar. Vamos a probar porque si comemos bien, nos vamos a enfermar. Y eso no queremos, pues, no queremos enfermarnos. A ver, cálculo. Esta es la barrita de... ¿Está bien fea, papá? La cara, ya va. No, ni siquiera se viene. La cara que hice. La barrita de manzana. Y a mí hasta ahorita se me va a hacer muy bien lo que va saliendo. Hasta ahorita los militares comen bien. Esto está muy bueno. Sí, está un poquito durita cuando la masticas, chiclosa, pero está muy rica. ¿Sí? ¿Sepa? Está muy sabrosa. ¿Sí? Para mí está muy bueno. Voy a agarrar una probita ahí también. Eso está bueno. Dulcecito. Y estas son las cervelletitas. Tiene un postre, pues. A ver. Estas vienen aquí en esta envoltura. Ahí vienen bien acomodadas, ¿verdad? ¿Quiere todas las que caben, mire? Pocan bastante. Mire, es casi el puñito este que yo traje de aquí de la casa, ¿verdad? O sea, todo esto trae la comida militar. Claro, Caleb, si te lo comes todo, Caleb, te va a enfermar. Vamos a ver lo que sigue. Que se veía aquí, Caleb. Ahora sí la... No, mira. A ver, cuenta. Vamos a leer las instrucciones y ahorita les grabo, porque quiero ver bien cómo hacer esto de calentar todo. Tengo que ver unos tutoriales de cómo se hace esto. Entonces, esta cosa, vamos a abrirlo de aquí. De aquí a esta parte. Vamos a echar nuestras tortillas y la comida. O las tortillas las comemos frías. La calentamos, ¿verdad? La calentamos también. Y ya el agua se pone hasta esta medida. Vamos a hacerlo. Ya abrí aquí, ¿no? Ahorita van a ver cómo esto se pone a calentar machín. ¿Ustedes han visto algo así? No, nunca. ¿Nunca? Pues dicen que esto es algo químico. Que esto del... Que el agua porque se pone caliente, ¿verdad? Es porque hay químicos aquí abajo que hacen que reaccionen a esta cosa. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está ya. Ya, ya, ya. Está roto. ¿Tambú le de arriba? Rápido, ven. Pásame un tiempo o algo. ¿Tambú le de arriba? Ah, voy a quemar aquí. No, no, no hay que ir. Aquí está roto de aquí, ¿verdad? Aquí está roto. Pues dóblenle hacia abajo. Corté el de abajo. Bueno, vamos a dejarlo así, miren. Aquí en el plato. Para que se caliente bien porque no contábamos con que esta cosa estaba rota. Salió defectuoso. Pero ya se está... Ya no sé qué cochinero dice aquí. ¿Cómo va? Hemos chamateado. ¿Por qué? Porque está roto. ¿Sí? Ah, no. Es una bronca. Ahí está. Y con esto... Con esto ya no sé... Ya no sé si te vamos. Vamos a levantarlo. Así. Es que dice que tiene que dejar 6 minutos. No lo debiste de destapar. Se pudo haber tirado. No, no pasa nada. Si se destapó no pasa nada. ¿Para qué muchacho lo tiene destapado? ¿O qué le? No tenemos por qué. Yo creo que se tiró. Echale algo suficiente. Está ahí. Vamos a dejarlo así. Ya rompimos todas las reglas del de este. Pero vamos a dejarlo así. ¿Sabes qué, pa? Digo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo digo que a lo mejor... Como venía rota, pa, pues no calentaban los químicos. Ya suelo. ¿Qué va? Ya suelo. Porque ya no está calentando. Pero lo que yo quería mostrar... Era que calentaba. Pero ya no calentó. Ya pasó buen rato, va. Vamos a quitarle el parchecito, pa. A ver, ¿calentó o no? No, no calentó nada. ¿Qué mal? ¿Me metió al micro un rato? ¿Qué va? Vamos a meterle al micro un ratito. Y ahorita que salga, le enseño. Ahorita nos sorprendimos. A ver, bájalo más, pa, ver. No, pero ya no puedo. ¿Ahí lo dejamos así? Sí. Porque vean ya. Ahorita, ahorita empezó ese ruido, va. Está calentando ya, ahora sí. ¿Ah, sí? Se siente caliente. Ande, pues, ande. Ahí se afecta el químico. Y yo que porque tenía mucho tiempo, a lo mejor, Kale. Sí. El químico ya estaba fallando, pero ya jaló. Aunque, aunque se nos rompa. ¿Y todo? Ah, sube, venga más. A ver. Y le pongan su mano aquí, ¿ire? No, será que tengo que quitarlo un poquito. Creo que se quitará. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo que yo te dije que se ha quitado? Sí, vamos a quitarlo así más un poquito. Y le pongan la mano aquí más. Sí. Está haciendo un poquito unito, pero ahorita es donde va. ¿Sí? Sí. Ahí se mira, vean. Ahí se mira el vaporcito, vean. Ahí se mira. Esto está caliente. Esta agua está calientita, está tibecilla, según. Como que lo que calienta es el, es el, es los partecitos que venían adentro, pues. Miren. Ahí se me va a poder, vean. Entera, mira. A ver. Mira. Bueno, vamos a sacar hoy así ya el de este. Esto. Lo que sí que huele en feo, papá. Vean, este sale mojado. Pero a ver, vean. Chécalo, vean. Ni calentó nada, vean. No. O sea, según se tenía que calentar esto, y la neta, no calentó. Sí, pues se le sale el vapor. Vamos a tirar esto. Ahí disculpen los servicios, es muy improvisado, y es que sí era improvisado. Pues esto lo estamos haciendo así nomás, así como viene. A ver, Caleb, vamos a abrir este, Caleb. A verlo, a ver. No manches. Aguanta, no. Eso no lo podemos comer. No, es que no se calentó nada. O no, es que el moro como que lo aplastaba. Come. Vamos a calentarlo para que sepa bueno, Caleb. Vamos a meterlo un poquito al micro. Vuela, 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 vuela. Pero no se calentó. Sí, se calentó, manchín. ¿Qué? ¿Huele rico o no? Ayer no le gustó. La del plato va a ser. Oh, sí está caliente. Sí, sí, cómo no. Pero aplásterlo, aplásterlo, antes de que salga, aplásterlo. Así. No, sí, porque calda bien. No. ¿Puedo que lo aplastara yo de otra manera? Lo aplastara para que quedara molidito, pues. Una cucharita. Una cucharita. Aquí está la cuchara que yo... A ver, pa. Sí está caliente, eh. Sí está caliente, tío. Sí. Pero era porque lo puse en el... Si no nos lo acabamos todos nosotros, el que se va a dar lujo es el sargento. A ver, ahora sí ya está, vean. Esta es la comida, pa. Y lo puse en el micro y mire. Y ni siquiera se ha despedazado. Ok. O sea, ni siquiera con... Si con ese no se pudo. Y digo, si con el micro no se pudo. Ahora con eso, pues mejor no se calientan tanto. Depende también del tiempo. No sé qué tiempo tenga esto. No, la verdad sí tengo... Sí tiene como dos años que lo compré, ese paquete. Está hasta caducado a lo mejor. Y por eso no está así funcionando como es, pues. A lo mejor... Pero es que son yo estos no se caducan, pa. Sí, échale todo. Sí. Oye, que sí mejor yo le he hecho más agua al vaso, más bien. Pues échale todo. Échale ahí, ahí. Y ya dale vueltas. Y así queda muy fuerte. Pues nomás ya le he hecho más agua. Ahí la veo. Ahora sí tiene color, mira. Estas son buenas tortillas que vienen aquí. Y estas sí quiero que me opine a ver qué opinan estas tortillas. A ver. Es nomás así. Mire. No, está muy bien. Mire, tortillito y a la tía Rosy. Jaja. Vean, esta es la tortilla. Está muy buena. Estoy. Pero bueno, se la ha probado, se la ha probado. Mira, esto trae frijolitos. Ajá, tiene frijol. Trae arroz. Trae pollo. Trae el otro. Ajá. Estas tres cosillas ahí que no sé qué sea. Pero viene muy bien, muy bien. Muy bien acompañado. A ver, échale. Podemos ver. Pero no vamos a comer un poquito porque luego, si no, nos vamos a enfermar. Yo no tuviera mucho hambre. Ahorita, además, no va a ser una cena que me perdonaba. No. Ándale, pues. No le hagas mucho así que le... Porque se escucha en la cámara. O aleja. Bueno, vamos a probarlo. Yo voy a probarlo con pollito. Agarró mucho, ¿qué? Está bueno. Me hizo más rico. Pero. Una tortilla. Así. Esta es la tortilla que viene, vean. Es este tipo de tortilla. Parece la que venden en el Oxxo. Así es. Está bueno. ¿No te siguen masticando, vean? No. Bueno, ¿qué opina? Pues bien, bien, bien. Ok. No, pues. Déjame hablar ahorita. Vamos a probarlo. Parece dulce la tortilla. Digo, pues. No, pues déjame. Mira, el agua, sí. Está muy soroja el agua. El agua. La comida. La comida está bien para... Depende de donde andes, pues. Obviamente no estás en la ciudad. No estás con tu familia. No estás con tu mamá. Que te consienten y te cocinan lo que a ti se te antoja. Estás en el desierto. Estás en la montaña. Y cualquier comida, creo, quiero pensar yo que cualquier comida, estando en la montaña y pasadito de horas sin comer, cualquier comida te va a hacer sabrosa. Ahora, no está mala. Sí está buena. Pero obviamente, si vas a estar en casa, vas a estar en la ciudad, vas a ir por un obstáculo, por algo, en algún lugar, ¿no? Porque estás en el lugar donde hay. Pero esta comida, si no estás en el lugar donde hay, esta comida está muy buena. O sea, sí, hablando de militares, pues. Ajá. Y pues igual, como estamos hablando, aprovechamos para mandarle un saludo a esas personas que se encuentran en diferentes lugares, por las razones que se dan, por su nación, por su ciudad, por su estado. Pues le damos un saludo a los familiares también, a los papás que tengan hijos en el ejército, tanto de México, cualquier parte del mundo, pues le mandamos un saludo, va, porque sí, sí es algo, no es lo mismo pues estar en casa. ¡Pero es bloquele! ¡Habla o diga algo! ¿Cómo es? No, ya está a mí sí me gustó. ¿Sí? Pero nomás come un poquito porque te puedo enfermar. A ver, ¿sí quieres poner la tortilla también? No, pero con la harina. A ver. Una harina para el muñeco, dice que. A ver, no, apete no mucho porque no quiero enfermos. ¿Cómo es? Esa es muy buena la tortilla de harina, está muy dulce. A mí no me gustó la tortilla. Sinceramente la tortilla se me hizo bien dulce, la comida se me hizo rica, pero como se me apaga, o sea, no está tan... Para comer así, pues para comer no, pues. Pero si estuvieras allá en el monte, uf, como caería bien arrocito, frijol, pollo, trae pollo, entonces está buena la bebida, vamos a probarlo. Ay, ya está bien rica. Muy buena. Bueno amigos, esto es prácticamente lo que es la comida militar. Espero que les haya gustado, amigos, es un blog. Aquí como que calé, mi papá, quisieron hacerlo más informativo, más documental, mamá. Pero este es un blog, así de así, pues así es de corrido. Vamos a comer los chiquis nomás. Y pues esto es la comida. Ahorita lo que le quedamos a comer esto va a ser sargento, mamá. Para que coma rico el sargento, su pollito y todo. Y pues como es sargento, pues comida militar es especial para él. Entonces, ahora sí nos despedimos de este video. Espero que les haya gustado. Yo fui un blogcillo así, me he inventado. ¿Calé tiene ganas de grabarlo, va, Calé? Pues llévalo para que vean el sargento como se lo come. Vamos a ver si el sargento que es militar, vamos a ver, Calé, vente, acompáñame, Calé. O no puede salir, ¿puede salir usted, pa? Vamos con mi papá, vamos a llevarle esto al sargentito para que coma rico. Miren, sargento, usted que es militar, hijo, le toca comida militar también. ¿Quiere comer? Ya le llegó el olor, ven, ya llegó el olor. Échelo ver. Vamos a ver, vamos a ver qué opina el sargento. Es que eso trae pollito, trae arroz, trae hasta elote, pa, como elotito. Sí, trae elote, trae el gorito. Sinceramente, amigos, esto que lo hago, ustedes saben que no lo hago por mala onda, pues, sino que nosotros no podemos comer tanto porque no quería arriesgarme que pasara el otro día, pero el sargento, pues, sí se lo come. Aparte, yo había emocionado, pues, yo había emocionado. También. Además, o sea, no hay hambre y el sargento, pues, hasta creen que le va a decir que no, donde viene pollito, viene arrocito. Y para no tirar la comida. Por eso está bien gordito. Vean, vean, está bien gordo el sargento. Quiero, gente de aquí. Sargento, cuando comemos, chequen nomás. Cuando comemos carne asada, le toca carne asada, pa. Si comemos pollo, le toca pollo. Si comemos borrego, lo que sea, le toca al sargento. Sargento, el plato no. Ya. Ahí está, ya comí, ya te lo comiste todo. Así, con el sargento, despedimos el video, pa. Dígale adiós. Saludos para todos. Y el sargento anda bien atento aquí, va en la casa, va siempre. Sí, aquí está el sargento. Infirme nuestro cuidador. Entonces, así les pedimos este video. Cuídense mucho. Espero que les haya gustado. Y adiós. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.